Viene Álvarez hasta el fondo, llega José con este centro. Que controla para luego sacar a Alan Rodríguez. Y ahora Facundo Rodríguez. Lo perseguía Brun. Buena pelota para José Alberti. Alberti, Facundo. La deja correr Ventancuri. Atención con esto, Alberti, 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 Alberti. Gol, 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 gol. Gol. Gol, gol, gol de Boston River. José Alberti rellena inglesado la manda a guardar. Boston River descuenta y se pone en partido. Torque 2, Boston River 1, Alberti. Qué pasivo ahí Torque. Cómo dudaron entre Brun y Pereira. ¿Cuál salía de los dos a marcar el pase? Y salieron tarde los dos y por eso Alberti se metió en el agujero. Que quedó entre el zaguero y el lateral. El pase de Rodríguez lo esperó, lo esperó Alberti. Se la pasó en el momento justo. Bien por Ventancur. Ahí está. No participa de la jugada porque salía de la posición adelantada. Y la definición. Confía en Marín que no puede impedir que la pelota se meta dentro del arco. Ese comienzo ideal del segundo de tiempo para el equipo de Tejera. Algo parecido que pasó frente a Peñarol. Arranca bien en complemento. Cuarto gol de Boston River en la apertura. Primero para el pedrense Alberti. Quinto con la camiseta de Boston River para el futbolista que había sido titular en las tres ocasiones anteriores.